Al principio yo no podía vivir Te ruego a mí, vete mejor, ya por favor Date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor Yo viviré, será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir Yo viviré, yo viviré Roto se quedó, ay mi corazón Pasé sintiendo muchas noches con pasión por mí Solía llorar pero hoy levanto la mirada Con valor yo viviré Y ahora me ves cambiada nueva y muy feliz En plenitud, ya no soy esa que pensabas que creías tú Ahora soy otra que espera dar amor y no es a ti libre Ahora soy gracias a Dios que se acordó al fin de mí Vete mejor, ya por favor, date la vuelta Que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor Yo viviré, será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir Yo viviré, yo viviré Vete mejor, ya por favor, date la vuelta Que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor Yo viviré, será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir Yo viviré, yo viviré Vete mejor, ya por favor, date la vuelta Que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto Que moriría si me faltaba tu amor Yo viviré, será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que vivir Yo viviré, yo viviré 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 Gracias.